La burga se está lejana, la noche se terminó Flota en el aire, un sincero recuerdo canero que enví a soñar Flota en el aire, un sincero recuerdo canero que enví a soñar Flota en el aire, un sincero recuerdo canero que enví a soñar El tango es la demostración cabal de eso, porque incluyo desde el tambor africano pasando por el bandoneón que es de origen alemán, tocado por italianos y el violín judío Flota en el aire, un sincero recuerdo canero que enví a soñar Hasta llegar por supuesto, digo yo soy latinoamericano, soy sudamericano, soy argentino y nacido en Buenos Aires, entonces que es lo que me corresponde a mi por identidad propia, es el tango, es lo que yo más conozco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!